¡Hey! ¿Qué tal amigos de el What If Podcast? ¿Cómo están? Sean bien. Mira, ya te ves, güey. Ahora sí ya te pueden ver, güey. Mira, perfecto. Y me agarraron en la matada. Y cuando dijiste, pensé que ibas a tardar más y yo así... Te dije que 10 segundos, güey. Menos de 10 segundos, por lo menos. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué estás comiendo? Platanito. Por eso, perdón. Perdón. Según Emilio, no me iba a ver en 10 segundos, por eso me agarré comiendo. Traté de ser lo más rápido posible para que no te dan el cambio, banda. Cositas técnicas de la OBS, pero bueno. ¿Cómo están? Espero se les estén pasando muy bien ya durante esta semana de What If. Tuvimos un retraso extraño la semana pasada, por eso no hubo episodio, pero ya a partir de esta retomamos el ritmo con normalidad. Para que no vayan a pensar que les vamos a aplicar la del 2021, de no, ya se desaparecieron otra vez, güey. No, 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 no. Pasa, pasa. Aquí andamos. Pues estamos ya, bandita, en el capítulo 40, si no estoy mal. Entonces, pues, dude. Ya, eh, teníamos, la verdad teníamos planeado dos cosas, pero las dos cosas se nos retrasaron hasta la semana que viene. Entonces, quizá los siguientes dos capítulos vayan a traer invitados, no más voy a decir eso. Entonces, pues, ni modo, bandita, pero pues, Robby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Bien, descansado. Después de haberme quedado dormido para grabar, hoy me siento descansado. Contento de poder estar aquí, la neta, ya extrañaba pegarme un ratito a la compu, por razones laborales. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y tú, cómo estás? ¿Qué has hecho esta semana? Bien, digo, tuve una semanita loca, me la pasé, pues, trabajando también. La verdad es que me hizo paro que ya contraté un editor y los últimos dos videos, de hecho, los editó él y no manches, me hizo un parote para sobrevivir. Porque del trabajo ahí en Televisa me empezaron a pedir un montón de cosas. Y, pues, afortunadamente ya tuve allá el apoyo, que la verdad quisiera, no sé si contratara otro extra o a él mismo, decirle que se aviente ya la mayoría de la edición para, porque la neta, nomás me sentí bien hermoso esta semana, no perder ocho horas editando, güey, porque la neta, o sea, me gusta mucho planear y pensar cómo van a ser las cosas, güey, pero la edición te quita un chingo de tiempo. Me mames editar, pero ya cuando ves el reloj y dices, no mames, ya son las seis, güey, ya no me doy tiempo de hacer nada. Entonces, la neta, pues, sí prefiero, prefiriría mil veces ya delegar esa parte. Me costó mucho trabajo, porque yo me acuerdo que la primera vez que le dije, fue en dos mil veintiuno, la primera vez que me editó, y me dijo, yo te edito, güey. Es un compa mío, que muchos lo conocen, es Alain, que también tiene su canal de Sonic. Entonces. ¿Alain? ¿Por qué me suena? Ah, ¿sabes qué? Estuvo cuando estuve yo en el Extendible y ves que estuviste platicándonos de Michael Jackson. Ah, sí. Es ese muchacho, güey. Entonces, pues, bueno, la historia para quien no la conozca, pues, es un muchachito que conozco cuando él tenía quince años. Pues, él era mi suscriptor, me empezó a seguir, a seguir, y pues, ya con el tiempo, como le empezó a interesar hacer videos, pues, yo le decía, pues, si quieres, ayúdanos a hacer algunas cosas para que vayas aprendiendo. Y, pues, ahora ya el vato ya me está editando. Es como su trabajo de segundo tiempo en lo que ahorita está en la universidad. Ya, ya está en la facultad de la UNAM. Entonces, ahí mientras él anda ahí drogándose con los de la UNAM. Medita. Así le llaman a su meditación, güey. No los ofendas. Exactamente. Pero sí, ahí anda él. Entonces, pues, ahí para que vean los últimos dos videos. Si ven algún error, reclámenle a él, güey. Yo no fui. Ahí les escribo abajo el correo. Por favor. En la descripción. Por favor, si no es tan fuerte, ¿no? Tuviste mucho tiempo libre después de hace mucho tiempo. En el que te dividías en tres trabajos. Entre editar para tu canal de YouTube. Entre hacer streams. Y trabajar para Smash. Que espero que no sea un secreto. Si no, la estoy cagando. Esto no lo editamos. No, pues, este, digo, lo de Smash ya la manita lo sabe. Nada más que ahorita me estoy dividiendo en otra más. Porque ya me encargaron otra marca distinta. Tenga eso. Entonces, me estoy tratando de adaptar a la otra revista. Que... Espero. Voy a nadar ya. Teve y novelas. No, mames, no, güey. Sí les dije específicamente, ¿eh? Sí les dije. Porque me preguntaron. Necesitamos que estés en otra. Pero dinos cuál. Y yo dije, pues, mira, yo al Chile... Si me pones en TV y novelas, les dije. O me ponen en un... Hay una que se llama Sockermanía. Yo de fútbol, no... O sea, literal, no sé nada. O sea, con trabajo se me hacen las reglas del fútbol. Y no. Y les dije, de TV y novelas, soy la persona menos chismosa del mundo. Entonces, yo no estoy entrado de la vida de nadie, de la farándula ni nada. Entonces, pues, la voy a cagar. Voy a terminar diciendo algo que no es. Entonces, a mí pónganme en algo relacionado con el entretenimiento. O que yo pueda estudiar para conocer. Y ya me mandaron a una que es como de entretenimiento para caballeros que se llama Squire. Y... Y tienen... O sea, es como de... Tienen consejos de moda para hombres, güey. Ah, cabrón. Que relojerías, automóviles. Y yo, bueno, o sea, tampoco le sé tanto. Pero eso me cuesta menos trabajo. Porque, por lo menos de autos... Pues hice un poquito por mi papá y por mis primos. Que son súper fanáticos de eso. Y... Y pues ya, ¿no? También tienen entretenimiento. Entonces, ahí podía hablar yo de The Last of Us sin problemas. Entonces, pues, ya ahí me voy adaptando, güey. ¿Es este... Como escribir artículos? Ahorita... No. De hecho, espero que en esa no me pongan a escribir. Porque el estilo no lo domino del todo. En Smash apenas, por ejemplo, ayer... Es que escribí mi primer crónica. Y ya la subieron. Pero... Pero no, ahorita, este... Nada más soy el committee manager. Entonces, yo me tengo que encargar justamente de... Tengo que leer la nota. Tratar de entenderla. Y ya cuando la suba, pues, le pongo la descripción de... De lo que viene en esa nota, ¿no? Para... Para no cagarla, güey. Pero, pues, obviamente, si la nota me habla de un pinche Lamborghini que salió hace tres meses. No le voy a poner el único Lamborghini del mundo, güey. Porque me van a decir, ¿cómo que el único, güey? Salió el año pasado. O sea, ese tipo de cosas son en las que tengo que tener cuidado para no cagarla. Sí, es el feo de... Digo, se escucha feo, pero de hablar de lo que uno no sabe. Exactamente. Es el riesgo. De cagarla, meter la pata. Ah, pues, qué chido. Entre más tiempo libre, mejor. Exactamente. Pero, pues, ya que andamos vivos, andamos bien. Qué bueno, qué bueno. Y fue semana movida, ¿no? O sea, desde la semana pasada... De hecho, ya hemos platicado a veces... Si mal no recuerdo, por aquí en el What If Podcast... Cuando se nos olvida grabar. Este domingo pasó algo muy cagado, ¿no? Que fue... Tú me mandaste mensaje a mí y me dijiste... Oye, güey, no grabamos. Pero así el domingo en la mañana, así. Oye, güey, no grabamos el podcast. Y yo, así con un huevito en la mano que estaba haciendo... ¡Ah, chinga! Y le digo a mi novia... ¡Es cierto! No grabé esta semana, así como bien desconectado. Y sí estuvo cagado, porque si me hubiera acordado... Si te hubiera dicho... No, pues... Pues yo pensé que no íbamos a grabar, porque por esto, esto... Pero no, sí me quedé así como... ¡Ah, chinga! Pero ese fue el día que grabamos... ¿Qué día fue, güey? ¿Un miércoles o una cosa así? Ajá, es que grabamos miércoles, porque no grabamos la semana pasada, pues por... También se nos fue. Y pasó lo mismo, si te fijas, nos volvimos a atrasar. Entonces, valió verga. Y yo te iba a decir, la verdad, hay que grabar el domingo... Pero ya había quedado con mi novia de ir con mis suegritos, entonces... Pues no, ya ni modo de decirle... No, ya no vamos a ir, porque voy a grabar algo a ti. Va a decir... ¡Ah, estás pendejo, güey! Entonces, la neta... ¿Estás pendejo o qué? ¿Estás pendejo? Ajá, exactamente, güey. Entonces, este... Pues ya por eso no te dije nada. Fue de, no, pues ya ni modo, pues a ver ya cómo le hacemos. Y yo dije, pues lo grabamos otra vez lunes o martes, pero dije, nada, vamos a estarlo atrasando. Entonces, ya dije, mejor vamos a calmarla y ya la siguiente semana ya nos reorganizamos bien, porque... El favorito. Pues fue un de... O sea, esa semanita de la mole nos pasó a chingar bien feo. Ese fin de semana de la mole. Te mantuvo ocupado. Pero ya andamos bien, mano, ya andamos tranquilos y pues esperemos... Esperemos se mantenga, güey, esperemos se mantenga, sí. Ojalá. Ojalá que andes tranquilo, que tengas tiempo principalmente, que tengas tiempo para ti, para tu ñora, para que, pues... Ah, es que es todo un tema. De hecho, ayer hablamos en Discord. Ah, sí, andamos platicando. Sobre eso, del tema del tiempo. Esas llamadas de Discord, güey. Son hermosas y me hacen sufrir. Si supieran de lo que se habla de ese pinche Discord, güey. Ni siquiera podemos decirles con quién hablamos, güey, pero esas pinche llamadas de Discord, güey. Hijo de su pinche madre. Hijo de su pinche madre. Sabemos cosas. Ahora, ahora sí aplica el saben cosas, pero... ¿Has visto la rola que sale en TikTok, la de She Knows? Ah, sí. Es como un trend, ¿no? Ajá, sí. En cierto ratillo. Sí, güey, entonces así andamos, güey, como She Knows. Es medio feo saber cosas. Porque, digo, y es porque es la primera vez que por lo menos a mí me ve... Bueno, no, como la segunda o tercera. Que sabes cosas y no las puedes contar. Y es como... Pero tu lado fan quiere escuchar, ¿sabes? O sea, quiere andar de mitotero. Güey, pero el pedo... O sea, tú deja eso. Sino que... O sea, son cosas que sabemos, pero ni siquiera sabemos por medios oficiales, güey. Ah, sí. O sea, ahí está el pedo, güey. Porque la bandita diría, ah, pues díganlo. Pero es de no podemos, banda, porque nos llevamos a bandilla entre las patas, güey. No es el plan, ¿sabes? O sea... Le voy a decir la verdad. La neta, la neta... Mi primo es Daniel RPK. Y... Y trabaja en el gobierno. Y está casado con mi cuñado, por ende... Somos como... Como que estamos conectados. Con cuños. No sé ni qué es, güey, la neta. No sé qué es. Suena como a que es un parentesco muy chingón. Vamos a decir con cuños. No sé qué es, ¿qué es, güey? Sácame de... No sé con cuño. A ver, si está casado con... No, a ver, espérate. Es que dije algo mal, güey. Si está casado con mi cuñado, entonces es mi hermano, ¿no? Ah, sí. Es cierto. Hasta ahorita voy cayendo en cuenta. Qué mamada estamos diciendo. Ya es como... Que se me vino a la mente, güey. Como cuando estás pisteando a las cuatro de la mañana, güey. Y ya estás hablando pura mamada y el otro te sigue el juego. Ni cuenta se da. Simón. Pero mire, ya para que no se nos vaya a resbalar algo, mejor íbamos a cambiar de tema, güey. Platiquemos de... Sí, sí. Platiquemos de chismecitos que sucedieron la semana pasada porque, vaya, en cuanto a noticias, tuvimos cargadillos. Creo que punto número uno, que Jonathan Mayors es un... Es un misógino, estrangulador. El Mayors. El Mayors. Que... Que triste... O sea, digo, independientemente de si es verdad o no, porque creo que todavía no ha salido un veredicto al respecto. El vato obviamente se está defendiendo. Los abogados salen a decir, no, es que aquí tenemos estas conversaciones. Y bueno, es un desmadre. Pero, lo triste de este pedo, si es que resulta ser falso, si es que resulta ser falso, es que el vato ahorita literal estaba en su mejor momento. Ascendiendo carrera, güey. Saliendo en Creed, siendo la cara del UCM actual. Y si esto pasa... Cuello, güey. Cuello. Sí, güey. Que se dice también que no han tomado decisiones al respecto la gente de Marvel. Por... Pues, básicamente lo mismo. O sea, están esperando al veredicto. Si la tiene complicada, o sea, yo sé del tema, o sea... Porque... Le estoy leyendo lo mismo que todos, ¿no? O sea, yo nomás voy a opinar así, a lo pendejo si ustedes quieren. Pero sí la tiene complicada porque ya creo que habíamos hablado hace una vez, hace mucho tiempo. Que el hombre siempre la lleva de perder en ese tipo de cosas, güey. Y si te fijas, sí, aquí por protocolo creo que se dice que primero lo arrestaron. Ajá. Y ya se lo llevaron. Y con eso, bastó para que se hiciera el chisme. Exactamente, güey. Entonces, de ahí ya la llevaba de perder. No está confirmado que eso sea real, güey. O sea, para nada no tenemos ninguna... Prueba. Ajá, exactamente. No tenemos ninguna prueba. De hecho, pues él, digo, se está defendiendo y todo. Yo creo que por eso Marvel no ha tomado ninguna decisión. Digo, a ver, no hay que hacernos de la vista gorda. No sabemos que Disney para estas cosas no... No se lo toma a la ligera. Digo, supimos lo que le pasó a Johnny Depp, que fue un caso mediático gigantesco. Y... Y al final resultó que es que el vato no había hecho nada y Disney quedó con cara de pendejo. Yo creo que por eso mejor ahorita están queriendo aguantar a ver qué onda porque, pues a ver. Sí, el hombre puede tener las de perder en este sentido, pero puede ser que ahora sí sea neta, güey. O sea, entonces, pues vaya, si la investigación llega hasta las últimas consecuencias, que es lo que tiene que ser, sea lo que sea, sea verdad o sea falso. Pues sí, Disney ahorita no puede, en especial con el papel que tiene Jonathan Mayors. Si fuera nada más el de, el de un, no sé, personaje secundario, etcétera, pues ya lo recastean. El problema es que ya vimos su cara ochocientas veces, literalmente, en Ant-Man. Ajá. Entonces, si de pronto lo cambian de actor va a ser así como de... Fuck. Sería una lástima. O sea, el vato me cae bien. O sea, se ve, se ve bien. Pero, mmm... Se llama Prejuicio, no le voy a poner otro nombre. La verdad, se llama Prejuicio. Yo cuando lo vi, sí dije, este güey sí tiene cara de malo, este güey tiene cara de perrucho. Me dije a mí mismo. Sí tiene cara de hijo de perrucho. Porque si te fijas, si te fijas en las fotos, siempre sale así, güey. Su boca así. Pero siempre sale con una cara de... No sonrío en las fotos. Me vale verga. Exactamente, güey. Ahí le ve todo. Yo creo que en comparación con este... De malote. Michael B. Jordan, que ese vato sí te sonríe y todo, güey. Ajá. Pero, pues, quién sabe, ¿no? Ahorita, pues, no sé. Yo creo que ahorita a Marvel esto le cayó en el peor momento. Digo, sabemos que Ant-Man no fue el taquillazo que esperaban. Despiden a Victoria Alonso, güey. Y aparte también eso todavía está ambiguo que ya salieron trabajadores de efectos visuales. A decir, es que la señora en realidad no es como la están pintando, güey. Pero hay otros diciendo, sí, es que ella era una desgraciada. Entonces, nuevamente, lo mismo. No sabemos nada, güey. No tenemos el contexto completo como para andar opinando. Entonces, pues, bueno. Marvel pierde esta pieza muy importante. Jonathan Mayors es acusado de esta madre. Y Marvel recibe críticas también por los efectos visuales en redes sociales. O sea, la neta... Merecidas, ¿eh? Lo de los efectos visuales. Y también creo que el taquillazo de Ant-Man también siento que es merecido porque ya tienen que empezar a cambiar, güey. O sea, no puede ser que no madures con el público. Hay gente que te está viendo desde 2008. Y no puedes esperar que ya casi 15 años después o más de 15 años después lleguen y sigan viendo la misma fórmula de una película. La película de Thor de 2011, güey. O sea, no... Esto no puede ser, güey. Si realmente quieres mantener a la gente. Entonces, pues, bueno. Siento que esto ya va a hacer que se replanten muchas cosas porque su siguiente jugada ya va a ser vital. Es que Marvel literal ahorita se está como empezando a tambalear muy feo. Y tienen que tener mucho cuidado, güey. Porque si empiezan a sacar estas series que tienen planeadas de Echo, güey. Que tienen la de... La película de Marvel, güey. De que si de por sí Capitana Marvel a la gente le pareció muy irritable el personaje. Y Miss Marvel no pegó en la serie después del primer episodio. Que no es culpa del personaje, fue culpa de la historia. El personaje no te termina de conectar. ¿Cómo esperas que la gente vaya a ver la película de Marvel? Porque la morresta de la Monica Rambeau, o sea, que salió en Wanda, pues calla bien. Pero no es como para que te va a vender la película, ¿sabes? Sí, no, ella solita no te la va a vender. Tiene la Kamala, güey. Tiene la Kamala. Kamala era un... Fue una muy buena oportunidad, Kamala, porque es un gran personaje. Pero es que la... O sea, la gente ni siquiera terminó de ver... Mucha gente no terminó de ver Miss Marvel, güey. Porque ya estaba aburrida. De hecho. Entonces... El único episodio chido fue el primero, te puedo decir. Bueno, a mi gusto. Hay gente que sí le gustó. Tengo en específico un amigo que sí le gustó. Y de ahí se pasó a los cómics. Y es como... Ah, mira. Ahí le pegó el producto como debía de haberle pegado a una cierta cantidad. Que era el objetivo, me imagino. Exactamente. Pero... No, a mí no... Tampoco me terminó de convencerte. Digo, sí se nota mucho el cambio entre un episodio y el otro. Porque creo que el primero y el segundo son similares. Pero ya del tercero para arriba se fueron al... Al chóstomo. Pero... Como que sí no cumplió el objetivo. Esa serie. Lamentablemente. Pero ayer lo decíamos con cierta persona con la que estamos hablando, de hecho. En el Discord. Que qué bueno que les esté yendo así para que entiendan... Que sus productos no son los productos intocables de hace cinco años, ¿sabes? Que independientemente de si salen bien o mal, los vas a ir a ver. Que es el problema, creo yo, de Marvel. Que sentía que todo, 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 independientemente a lo que entregaran, lo ibas a ir a ver. ¿Y qué pasó, güey? Pues no todos son los Vengadores. Y hay que decirlo, ¿no? No todos son Spider-Man. O sea, sí lo fue. Sí, sí. Durante un tiempo sí lo era. O sea, sacaban... Sí, sí, sí. Sacaban una pinche película. Sacaban Thor Ragnarok y la gente ahí estaba viendo a la pesar de que estaba una película bien colera, güey. Sacaban Ant-Man. Yo no sé cómo las primeras dos de Ant-Man tuvieron buena taquilla. Yo no entiendo. En serio, güey. Porque yo desde la primera era como de... O sea, esto no, güey. O sea, no es una película. Qué flojerita, ¿no? Qué flojerita ir a ver, ¿no? Exacto, güey. O sea, me acuerdo que me eché un maratón cuando suelé Infinity War de toda la UCM. Y las que más me costaron de ver... Bueno, más bien la de Ant-Man 1 porque la 2 todavía no salía. Pero me costó un chingo ver la primera de Ant-Man. Fue así de, güey, ¿por qué estoy viendo esto? Y yo, es maratón. Sopórtalo, güey. O sea, yo mismo me obligué a verla, güey. Pero no le terminé de encontrar el encanto. Curiosamente, la que más me gustó fue la de Quantum Mania, güey. De las tres. Porque es la que siento más entretenida de todas. Ah, ¿fue la que más te gustó, Quantum Mania? De las tres de Ant-Man sí es la que más aguanto, güey. Es que la 2 no mames, la 2, güey. O sea, el vato está toda la pinche película con que el traje no le funciona, güey. Entonces, lo ves con un montón de gags de... Ay, mira, ahí va con unas patitas, güey. Qué chistoso, güey. Ay, no, ahora se está haciendo grande. Y él no quiere, güey. Es como... O sea, y la esta... La villana Ghost es... No mal, no sé. Como que no le termino de agarrar. El problema de los villanos. Que es el problema del MCU. Que no te conectan todos. Exactamente, güey. Y ahorita de Ant-Man 3... O sea, a ver. Que diga que prefiero esa en comparación a las otras dos. Tampoco quiero decir, güey, que... Cuando tu nene hace una joya, güey. Nada que ver. O sea, es un... Es una película lo que es, güey. Que la vas a ver y dices... Ah, jaja. Está cagada, este. Ya podemos ir a ver John Wick. O sea... Oh, John Wick. Grande John Wick. Pedazo de película de John Wick 4, eh. Van a vallenlo. Estoy... Estoy buscando como todas las películas de... De Marvel Studios. Para decirte... Cuál sí, cuál no he visto. Sé que... Este tipo de cosas le vuela la cabeza a la gente. Cuando le dije... Es que nunca he visto Star Wars. Es que nunca he visto Indiana Jones. Es que nunca he visto Jurassic. Jurassic Park. Así como que la gente de... ¿Cómo? Pues sí, de... Del MCU yo creo que he visto menos de un cuarto. Un cuarto de películas. No sé. Por ejemplo, Iron Man. La vi. El Increíble Hulk. La vi. Iron Man 2. La vi. Thor. La primera. Nunca la he visto. Ok. Y es la mejor de las tres. Cuatro, ¿no? Ya la mejor de las cuatro. Ajá, ya son cuatro. Capitán América. First Avenger. La vi. Avengers. La vi. Preciosa. No había como escapar de ella. Iron Man 3. Sí la vi. Thor Un Mundo Oscuro. Sí la vi. Capitán América. Winter Soldier. No la he visto. ¿No has visto Winter Soldier? ¡No mames, vato! He visto, he visto clips en YouTube, pero si me da huevita. Hermano, estás perdiendo tu tiempo, güey. ¿Cómo es posible? Te dije que iba a pasar esto. No, güey. Es que no, güey. Winter Soldier, literal, es Winter Soldier y todas las demás, güey. La voy a ver. Bueno, quizás Winter Soldier, Infinity War, Civil War en mi opinión y todas las demás. ¿Civil War? Sí, Civil War a mí sí me gusta mucho, güey. Bueno, a ver, sigue con la lista, sigue. Al vez tengo que desconectarme, pero... Sigue, sigue, sigue. O sea, desconectarme el cómic, pero... Sigo. ¿Guardianes de la Galaxia? No. Creo que he visto como de la mitad... No, que he visto como de la mitad hacia adelante, algo así. Echo Fultron, sí la vi. Ant-Man, nunca la he visto. No la veas. Civil War, este... Sí, sí la vi, obviamente. Doctor Strange, sí la vi. ¿Guardianes de la Galaxia 2? La vi una vez en el cine, pero no me acuerdo de ella. Nada más me acuerdo que su papá es un planeta. Es todo. Bueno. Ponen el concepto. Homecoming, sí la vi. Thor Ragnarok, la acabo de ver hace como un año y fue insoportable. Tuve que verla en dos partes para poderla soportar. Exacto. Black Panther, sí la vi. Infinity War, sí la vi. Ant-Man and the Wasp, no la vi. Capitana Marvel, no la vi. Nos salimos del cine, de hecho, porque mi hija se aburrió. Endgame, sí la vi. Far From Home, sí la vi. Black Widow, no la vi. ¿De ahí cuál sigue, güey? Porque se ve como entrecortada. ¿De ahí sigue Eternals? Sí la vi. ¿De ahí sigue? Es que ya de la fase 4 ya no me acuerdo, güey. Creo que de Eternals... Ah, Shang-Chi. Shang-Chi, sí la vi. Me arrastró un compita también. Eso está más o menos. Luego de Far From Home... No Way Home, ¿qué diga? Obviamente, pues sí. Sí la vi, ajá, es cierto. Después de esa sale la de Doctor Strange, en The Multiverse. Ah, la vi. Luego de esa viene... Ay, cabrón. ¿Love and Thunder? La de Thor. ¿Love and Thunder? Love and Thunder. La vi en partecitas. La vi en partes. Sí me di como la libertad de adelantarla. Yo creo que lo mejor es Christian Bale, nada más de esa película, güey. La verdad. Porque incluso hasta el final se me hace como muy empalagoso, muy de... Ay, ahora resulta que ya es una dupla. A mí nada más me castró, güey, que Thor de pronto se le ocurre. Le voy a dar poderes a los niños. ¿A qué? ¿Qué? O sea, lo sentí... Güey, es que neta... ¿Sabes cómo lo sentí? O sea, la gente se burló ahorita de la de Ant-Man, pero el final de Love and Thunder es un final de una película de mini espías, güey. Sí, güey, sí, tal cual. Es como de niños, ataquen. Es como de... Es como... ¿Qué? Ah, no, pero es God, güey. Después de esa llegó... Después de Love and Thunder. Ah, Wakanda Forever. Ah, sí, sí la vi. Ok. Tenía mucha curiosidad de ver a Namor. Y ya... Ah, bueno, de ahí Ant-Man. ¿Qué Ant-Man la viste por partes, no creo? Ajá. Por medios no muy legales, la verdad. Ok. No pretendía gastar. Hay edificios que hablan, güey. ¡Qué pedo! Ah, sí, claro. Los de ustedes, ¿no? Que pregúntanos los de ustedes, ¿no? Es como de... Ajá. Güey, a ver. No, se me hizo muy random. ¿Has visto más de un cuarto, güey? Yo creo que has visto más de la mitad. Sí, me estoy dando cuenta que sí. Del UCM, güey. Fíjate, de todas esas, con la que sí te pasaste de verga es con la de Winter Soldier, güey. O sea, en vez de perder tu tiempo viendo Love and Thunder, pierde tu tiempo viendo Winter Soldier, güey. Es que neta, es un pedazo de película, güey. Pero, o sea, no, no. Neta te preguntas, ¿esta mamá desde el UCM? O sea, sí. Llegas a ese punto. Así de cabrón está, güey. Que no se siente como parte... Obviamente sí se siente parte del UCM, pero me refiero a... En cuestión de calidad. De calidad. Que dices, ¿cómo verga? Es que esto es parte del UCM, güey. No entiendo. Ah, mira, faltaron las series también. A lo mejor por eso me sentí como... Como corto. Es que en series también. Por ejemplo, Punisher. No sé si lo cuentan. Punisher. Es que ahorita... Estas dan como ambiguas las de Netflix. Igual la de... Jessica Jones. A pesar de que sí se va a integrar, se supone. Esa es la primera temporada. Así está chida, pero ya la segunda ya no la vi, por ejemplo. De hecho, las segundas de ellos ya no las vi. Luke Cage vi la uno. La segunda ya no. Iron Fist vi la primera. Y la segunda ya no. Jessica Jones lo mismo. Vi la primera, me mamó. Pero ya la segunda ya como que no pude. Daredevil sí era de que día uno. Y ya estaba yo ahí como a las dos de la mañana echándome la de maratón. Sí, es que... Era... Es muy bueno. Era... Era muy buena. Porque ya... Ya no se continuó. Pero sigue siendo muy buena esa serie. Yo sé que... Acá no le van a llegar ni en pedo. Pero... Bueno, es bonito verla... Que lo rescatan. Exactamente. Agentes de S.H.I.E.L.D. Jamás en la puta vida lo he visto. Agente Carter jamás en la puta vida lo he visto. Jessica Jones tampoco lo he visto. Luke Cage tampoco. Runaways creo que es. Runaways. Ah, es de Lucy Amy, ¿verdad? Runaways, ¿no? No lo vi tampoco. No. Defenders tampoco. Inhumans. Yo creo que ni Dios la vio. Estoy viendo que también hubo de... Dagger y ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Ah, Clock. Clock y Dagger. Clock and Dagger. Ajá. Tampoco la vi. Ni sabía que existía, güey. De hecho. Es que el pedo... Es que creo que Marvel las echaba por diferentes canales. Entonces para la gente era como un desmadre estar siguiéndolas todas. Y como que no les daban la suficiente publicidad. ¿Verdad? No. O sea, por ejemplo, de Runaways. Yo me acuerdo que un día dije... Segunda temporada. ¿A poco ya salió la primera, güey? O sea, era como... Neta. Agentes de S.H.I.E.L.D. Si era la que... Hasta tenía su fandom, güey. Porque le aguantó bastante. Es que creo que aguantó como 6, 7 temporadas a Agentes de S.H.I.E.L.D. Ajá. Y... Pero estuvo chistoso porque... O sea, estaba bien amarrada a los acontecimientos del UCM. A tal punto de que para entender el inicio de Ash of Ultron... Tenías que ver un capítulo de la temporada 4 de Agentes de S.H.I.E.L.D. Ajá. O sea, que ya no es canon, güey. Y entonces... Y la descanonizaron. Valió verlo, güey. Traean pedo, se supone, ¿no? El director ejecutivo de las series de Netflix. Bueno, de Marvel. De Marvel Televisión. Con Marvel Studios. Ajá. Están peleando con Traean a Más. Sí, güey. Exactamente. Y mon. WandaVision es la que sí... Ni en mi puta vida la volvería a ver. Jamás. No, tampoco, güey. Tiene... Yo... Es muy aburrido. Hay momentos que vería en YouTube, nada más. O sea, me gusta... Sí, sí, sí. Son como curiosos. O sea, me mama mucho, güey, el momento en el que... Y ese sí a la fecha, digo... Sácate a la verga, güey. Está muy bien actuado. Es de lo poquito del UCM que puedes decir eso, güey. La verdad, sí que digas... Me gusta mucho la escena en la que... Ya esta visión se da cuenta de que está en una ilusión. Y le reclama y la morra corre los créditos. Y el bata... Te vas a escapar, güey. Si empiezan a gritar bien, cabrón. Y tú así de, güey... Se van a agarrar a... Ahí empieza el drama. Sí, sí, sí. Empieza muy chingo la cosa. Luego ya la cagan con tu fanservice pendejo de que ahí viene Quicksilver, güey. Es como de... Y, güey, eso fue totalmente innecesario, güey. Pero se supone que... Bueno, esto es rumor. Que en Deadpool se va a arreglar ese pedo. Ahí van a arreglar muchas cagadas. Deadpool 3. Esa sí me llama mucho la atención, para que veas. Y no por el pastelazo y jajaja, Deadpool. No, o sea... Me gusta que se atrevan a hacer cosas. Y aparte se supone que va a ser un road trip con Wolverine. Que van a andar en la carretera por algún motivo, güey. Que... Digo, yo todavía tengo ahí mi comentario sobre que debieron dejar ya Hugh Jackman en paz, güey. Pero comprendo que ahorita Marvel anda como en una... Como en un no sé qué hacer, güey. O sea, una agenda. Hágale a la nostalgia. Entonces... Ajá, claro, güey. De hecho, a mí no me sorprendería que en cualquier momento... Bueno, yo estoy segurísimo que en algún momento van a querer volver a traer a los otros dos Spider-Man. Sí. Porque... Pues ahorita sí como están, güey. Digo, y aparte de Secret Wars... De hecho, tengo un contacto que me dijo... Que me dijo... Que no voy a decir nombres... Pero... Es Daniel RPK. De repente se escucha. Y de repente... Oye, güey. Me disparan un chart de rojo. Está chido tu collar, güey. Brilla rojo, ¿no? Bueno, a ver. Siguiendo con las series... Este... Estoy viendo que hay... Hay un montón que yo ni conocía, güey. Pero bueno... Falcón and the Winter Soldier, creo que era. Sí, ¿verdad? Esa... Para mí fue la mejor de todas las series, güey. O sea, hay mucha gente que la pone hasta abajo. No sé por qué, güey. Pero para mí es la única de todas... Que se nota que está hecha con ganitas, güey. Porque... O sea, WandaVision... La gente la valora con el... Es que cada semana estábamos ahí, güey. Teorizando, güey. Y es de... Ajá, vuélvela a ver. O sea... Yo volvería a ver... Vuelve la aburrida, güey. Sin pedo volvería a ver... Falcón and the Soledad del Invierno. Vato, es que neta lo que hicieron con US Agents... Es una mamada. Lo que hicieron con Simo, güey. Güey, tiene peleas muy chidas al estilo de Winter Soldier, justamente. Y... También los personajes pasan por un arco interesante, güey. No son los mismos cuando empieza que cuando termina la serie. Cosa que, por ejemplo... Con otras es como de... Ah, o sea... Ves She-Hulk y empieza como termina, güey. Es como de... Ah, sí. Es muy me. Ajá, exactamente, güey. Pero... Por alguna razón que no entiendo... Bueno, ya sé cuál es, güey. Porque todos son unos Sims. Pero por algún motivo que... Escapa mi comprensión. La gente piensa que Falcon and the Soledad del Invierno... No supera a Hawkeye. La serie de Hawkeye. La serie de Hawkeye. Yo ni la terminé. Más... La serie más inútil, güey. La serie con menos gracia. O sea, neta no... Pero es que, dude, sale la waifu de Yelena. Que sí, banda. Está guapísima, güey. No mames. Florence Pugh es la mujer más hermosa en esta tierra, güey. Quizá junto con Hallie Stenfield. Y también, güey, es que sale Hallie Stenfield, güey. O sea, y ya por eso la serie tiene valor, güey. Porque salieron dos morras que están bien buenas, güey. No, ya por eso. Nah. Tampoco es pa' tanto. No, bro, no. Así no funciona esto, güey. Así no funciona esto, güey. Sí, yo Hawkeye no la terminé de ver. Hawkeye. No, medio flojerita, la verdad. A mí me aburre mucho. Pero casualmente, what if, si la vi, güey. Sí me mantenía de, a ver, ¿de qué es este nuevo episodio? No sé, quizás el formato. Pues what if también sí estaba buena. Nada más que, güey, el capítulo de Doctor Strange es guap. Oh, sí, está bien perro. Está muy, muy perro. Le quitaron el de Gamora. Cuando la Gamora que derrota a Thanos. Y sale en el póster y sale al final y todo. Y es como, esa finchimorra de dónde salió, ¿no? Pero aún así a mí me gustó. O sea, no tan a secas. Sí la volvería a ver, la verdad. Para recordarla. Pero, por ejemplo, Loki y WandaVision serían series que ya no volvería a ver. Es que creo que yo ninguna de Marvel. Quizá la de Falcon, porque sí me gustó. Pero las demás, yo no las volvería a ver, güey. O sea, me gustó. Loki sí me gustó, la verdad. Sí, voy a ser sincero. Pero sí, no tengo como el incentivo para volver a verla. WandaVision tampoco la volvería a ver. She-Hulk tampoco la volvería a ver. O sea, yo les decía que no era para tantas las críticas que le estaban lloviendo. O sea, no era para tanto, güey. Era de, güey, ¿sabes qué? Yo no me la voy mientras estoy desayunando y me vale verga, güey. Realmente de lo que trata la serie me estoy divirtiendo, güey. Pero no la volvería a ver. ¿Qué otra salió? La última que salió, no sé si fue She-Hulk o si salió una después. Ah, la de Moog Knight. Vato. Moog Knight. Yo Moog Knight no la vuelvo a ver, güey. O sea, y otra, no entiendo por qué les mamó tanto Moog Knight. O sea, no sé si... Obviamente tiene capítulos muy buenos. El primer capítulo está muy bueno. Y el capítulo donde exploran sus traumas está muy cabrón. Pero son dos de cuántos capítulos tiene, güey. ¿Seis? O sea, ni siquiera la mitad de la serie está chida. Son dos episodios que están muy perros. Pero yo siento que no vale la pena todo el viaje sote, güey, para llegar ahí. Yo diría que es la mitad de la serie la que a mí me gustó. La otra mitad se me hace un poquito de relleno. Como que, no sé. Por ejemplo, hay películas que te manejan un giro de trama que tú dices. Ah, este güey que ahorita se hace pasar por el bueno termina siendo el malo. Y la volverías a ver, esa película, ¿no? A pesar de que ya sabes cómo termina ese pedo. Pero creo que en las series a mí no me funciona así, ¿sabes? Por ejemplo, acá, como ya sé cómo es el pedo, difícilmente volvería a ver Moon Knight. Pero sí me gustó. Esa es la cosa. Pero no sé, como que no esperaría cada episodio, güey. Como que sí sabría ya cuál brincarme y me lo brincaría. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es que no todos los productos de Marvel Studios te atrapan. Y eso para ellos es muy preocupante porque ellos te quieren tener 24-7 dentro del MCU con sus productos. No vi tampoco algo de Groot que salió. Guardianes de la Galaxia, el especial de Navidad, no sé qué era. Tampoco lo vi. Está chistoso, pero... También el de Werewolf by Night. Ok. Es que nunca conecté con esos güeyes, con los guardianes. Ok. El de Werewolf está cagado, pero... O sea, maneja bien el suspenso y demás. Pero... Pues lo terminas de ver y es como de... ¿Y luego? ¿Qué me aportó esto? No entiendo, güey. O sea, qué interesante, güey. Igual los personajes salen después. Pero ahorita, ¿por qué? O sea... Es que la gente ya ve... De hecho, ahorita pasa con DC que mucha gente ya no fue a ver Shazam. Porque dice... ¿Y esto qué me va a aportar para la siguiente película, güey? Y es de... No es que te aporte para la siguiente película, güey. Es que uno tiene que ir a verla porque tenga valor por sí misma, güey. Pero entiendes que es una... Es una... Consecuencia del cine que hemos estado viendo los últimos 15 años. Exacto, güey. Pero, o sea... Comprendo el por qué estamos pensando así. Fui a ver John Wick y... Nos quedamos a ver si había escena post-créditos. A pesar de que en ninguna de las anteriores películas de John Wick hay escena post-créditos. Pero... Y vaya, resulta que sí había. Sí hay, ¿no? Sí hay. En la 3. No. Creo que en la 3 sí hay. No hay. Hasta la 4. En la 4. Y nada más nos quedamos así como por... Pues ya por instinto. Por morbo. Y ya resulta que sí había. Pero... Ok. O sea, neta, yo he visto la cantidad enorme de personas que se quedan hasta el final de los créditos. Cuando ya... Digo, yo luego sí googleé antes, la neta, pues para saber si quedan o no. Pero... Pues es de... Dude, este... ¿Por qué se quedan si esta película no tiene nada que ver con... Con Marvel, güey? Que si... No sé si recuerdes. Antes eran como... Como el... Ah, chinga. Por ejemplo, en Toy Story 2. Creo que trae escena post-créditos. Una cosa así. O escenas eliminadas. De bromas. Ajá. Y son como que no. Pues yo nunca los había visto. Güey, este cuando yo fui al cine yo los vi. Y yo así como... No mames, ¿en qué momento? O sea... Y hay así películas que traían como escenas post-créditos. O escenas a mitad de créditos. Ajá. Y que uno no topaba y era como... Ah, chinga. Pero... No era tan común hasta que llegó el... El Marvel Cinematic Universe. Eso se empezó a popularizar. Yo siento que fue culpa de Avengers. Porque, de hecho, la primer fase... Había banda que no tenía idea de que Iron Man, Capitán América, Thor... Tenían escenas post-créditos. Yo, por ejemplo, no sé, en la primaria... Platicando con mis compas... Era como de... Ah, es que al final sale Nick Fury. Sí, güey. Y yo sé que... ¿Quién es ese, güey? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que al final? ¿En la primaria? No seas mamón. Iron Man 1 a mí me tocó en la primaria, güey. Iron Man 1, güey. Me tocó primaria. ¿En el 2008? 2008. Yo iba en sexto. Justo ese año salí de la primaria. No mames. Güey, ¿cuántos años te llevo? Se me olvida. Yo tengo ahorita 27. Acabo de cumplir, güey. Bueno, yo este año cumplo 29. En agosto. Pues ya sabes que son... No mames, dos años. Bueno, por meses. Entre esos dos años tú ya ibas en segundo o tercero de secundaria, güey. Sí, de hecho, yo salí en el 2009. Yo iba en segundo. Entonces, pues ahí está, güey. Y ya Avengers ya me tocó fuera, güey. O sea, ya, ya anda. A mí, por ejemplo, Avengers. Ya pisteaba yo. A mí Avengers me tocó entrando a la prepa, güey. Como en primer o segundo semestre de prepa. Y me acuerdo que nos quedamos a la post-creditos porque yo como ya había visto la fase... Yo sí me enteré que en la fase 1 había escenas, pero no era común que la gente se quedara, güey. De hecho, me acuerdo que yo le dije a mi papá, ¿podemos quedarnos en la de Capitán América para ver el teaser de Avengers? Y él me decía... Aquí no va a haber nada, ¿de qué me estás hablando? Y huevos, que sí había teaser. Y mi papá se quedó así como de... ¿What? Y estábamos solos en la sala, todo mundo se fue. O sea, no había nadie, nadie se quedó a ver el teaser porque no era la costumbre. Pero como Avengers, digo, las películas anteriores pegaron, pero Avengers fue la primera explosión cultural, güey, que tuvimos de ese cine. Pues empezaron a hablar mucho de... Hay una escena secreta al final, no te vayas. Entonces toda la gente se empezó a acostumbrar. Y vieron a Thanos, güey, y empezaron... Güey, no mames, y revelaron un pinche villanazo, güey. Entonces, por eso se empezó a hablar mucho. Creo que a partir de ahí, de Avengers, de Amazing Spider-Man, empecé a ver muchísimo ese tipo de notas. Sí. ¿Sabes? Lo que hoy, por ejemplo, hacen en Smash. Hace 13 años, yo lo empecé a ver con... Bueno, no, hace no tanto, hace como 10, aproximadamente. Un poquito más. Empecé a ver esas notas de... Primera imagen de Andrew Garfield como Spider-Man, una cosa así. Y primera imagen de Avengers, así como de los Vengadores. Era más común que se escuchara como Vengadores. Hasta que salió la película, se empezó a hacer como LOL. De hecho, salía como Vengadores en español, ¿no? En España, aquí sí la dejaron como Avengers. ¿Sí? Ajá. Porque yo me acuerdo que jugaban con la letra, pero no me acuerdo en dónde, que salía una V. No, aquí no le dejaron la V porque se veía fea la V. Entonces, le pusieron... En España sí es Vengadores. Era un poco confuso. En España sí es Vengadores. Aquí sí le dejaron The Avengers, pero yo me acuerdo también que... Digo, muchos lo deben recordar, el blog de superhéroes que desde entonces publicaba muchas noticias. Uy, sí, güey. Que justo le tocó cerrar al vato en pandemia. Según yo, hubiera sido el mejor momento del portal, pero él decía que era por hobby. Entonces, pues, decisión suya. Pero ya desde ese entonces, yo ahí era donde veía todo eso, güey. Que primera escena post-creditos de tal, primera imagen de tal, güey. Era en blog de superhéroes. Y sí me acuerdo mucho, güey, que ya para Iron Man 3, la gente ya estaba así de, güey, a ver qué revelan ahora al final de esta, güey. Y no, puta, una pinche plática con Bruce Banner, güey. Sácatala. Y todo el mundo enojado, güey. Todo el mundo enojado. Sí, eso creo que fue de las escenas vascas que nos tocó ver. Exactamente, güey. Toda esa película fue bien vasca, güey. En general, güey. Otra que no volvería a ver. Y luego, por ejemplo, ya el año siguiente sale Winter Soldier. Y en esa post-creditos, ahí sí también hubo bomba, güey. Porque era... No mames, o sea, Hydra sigue existiendo. Sale el balón Strucker. Y luego te revelan a los gemelos, güey, que luego resultan ser personajazos. Bueno, Wanda, por lo menos. Entonces, pues imagínate, el primer vistazo de Wanda fue en una post-creditos de Winter Soldier, güey. Entonces, ya de ahí como que la banda empezó a agarrarse de a quedarse, a quedarse, a quedarse, a quedarse, a quedarse. Creo que yo la vi en YouTube, porque son donde se está moviendo un chinga a Quicksilver, ¿no? Ajá, está dando vueltas por su celda. Ajá. Y la Wanda está así como haciendo cosas también con... Es que iba a decir haciendo cosas con sus manos, pero se iba a escuchar bastante, bastante mal. Pero pues bueno, ya, ya terminé de decirlo. Pero sí, la tengo en memoria, pero te digo, la película en sí nunca la vi, ni en el cine, ni en DVD, ni nada. Pero, ¿sabes qué? O sea, esas escenas post-creditos sí eran como de, ah, bueno, pues a ver de qué va a tratar ahora el universo además. Pero ya llegó el punto en el que actualmente ya las escenas post-creditos son... Digo, quizá lo trataron de hacer desde el principio, pero ahorita ya está totalmente planteado que ya son teasers. O sea, ya, si te das cuenta, yo muchas veces voy a ver una película de Marvel nada más para ver de qué trata la escena post-creditos. Por ejemplo, ahorita la de Ant-Man. Yo sabía realmente que Kang no iba a ser la gran cosa porque lo chido va a ser hasta Secret Wars. Pero yo quería ver qué hacía ese vato y a ver si la escena post-creditos daba pie a Secret Wars, güey. Entonces yo iba así como, a ver qué dicen para la siguiente película, güey. Entonces ahora las películas ya no son películas por sí mismas, sino que ahora son trailers de la siguiente película, güey. Es como de, ah, cabrón. Sí, sí, sí. Se convierten en la conexión. Exactamente. Para lo que se viene. Y es que les funcionó por mucho tiempo. O sea, les funcionó por lo menos 10 años, ¿sabes? Es el conectar así a las películas. Entonces ahora el efecto que creó Marvel Studios, por ejemplo, siento que está afectando al DCU. Que ya no están yendo a ver las películas. Porque pues ya sabes que van a mandar a la chingada por lo menos el 70% de lo que ellos han hecho. A mí, de hecho ya lo hemos platicado otras veces, yo siento que James Gunn llega tarde al plan de hacer un universo cinematográfico. Creo yo. Creo que funcionaría más hacer producciones, sí, por ejemplo, aventarte una trilogía con los superhéroes principales. A lo mejor que el punto de hacer películas de superhéroes sea juntar a la Liga de la Justicia, por ejemplo. No sé si tan extendido como Marvel Studios funcionaría. Dudo, dudo honestamente. Pero creo que las producciones como Joker son las que deberían de priorizar, güey. Como The Batman. Producciones que se limiten a hacer la visión de un director, de un productor y de un escritor y ahí queden, güey. Pegó, ok, vamos a desarrollar otra. Porque al fin y al cabo así es el negocio. Joker 2, que siempre se me complica muchísimo el nombre porque creo que está en francés. El Folly Dukes, algo así, ¿no se llama? Folly Dukes. Ajá. Yo cuando supe que iba a ver segunda parte dije, ya cagaron. Porque te juro que es de mis películas favoritas. Si la veo, si la topo, la veo. Es de esas que dices, dude, no necesitaba secuela. ¿Para qué le haces secuela? Ajá, exactamente. Qué miedo de estar en secuela. Entiendo de Batman, ¿no? Entiendo de Batman, pero de Joker. Joker, ¿por qué, güey? Ajá. Es muy buena por sí sola. O sea, ya así déjala. Y si va a tener y fue como verga. Y luego musical, yo verga por dos, güey. No me gustan los musicales. No me gustan. Pero entiendo que ahí la cuestión es mi gusto. Ahí mi pedo es mi gusto, claro. Pero yo creo que deberían de centrarse así mejor en las producciones individuales. MCU por algo ya está. Les guste o no. Gente mamadora. Gente basada. Va para abajo el MCU. Va para abajo. Y por eso están corriendo un chingo de gente. Y por eso están haciendo cambios. Y por eso Pop Iger regresó. Porque se les está yendo para abajo el negocio en todos los sentidos. La plataforma con suerte está siendo rentable ahorita. Yo me acuerdo que me planteé comprar Disney Plus. Dime tú pa' qué chingados, güey. Si no soy fan yo del MCU, por ejemplo. Me gusta. Y ahorita comprobamos que acabo de ver más de la mitad de proyectos. Pero ellos necesitan gente que viva dentro de la plataforma, güey. Para sobrevivir. Que es otra cosa la que nos podemos abrir. Si usted lo permite, caballero. Claro, claro. Antes había un evento llamado E3. Que era el evento máximo. O sea, la meca de los gamers. Que antes éramos nerds. Antes éramos frikis. Y ahorita aparentemente yo creo que va a dejar de existir. ¿No te parece? La acaban de cancelar al día que grabamos este podcast. La acaban de cancelar el día de ayer. Porque no tiene participantes básicamente. Y el interés, por ende, el interés suficiente de la gente. Yo creo que el interés de la gente sí está. Pero el de las empresas ya no. La verdad es que la pandemia sí fue la que les puso el último clave en el ataúd. Estuvo complicado. Porque a mí personalmente yo los E3, digo, nunca he ido a uno. Me hubiera gustado ir alguna vez a uno. Pero los que yo viví de este lado. Vaya desde casa. Para mí era una semana que me emocionaba mucho. Porque todo mundo volteaba a ver a la industria. Y los fans de Nintendo, los fans de Xbox y los de PlayStation. Cuando estaban las tres grandes, estaban todos güey. No mames. Anunciaron un nuevo Zelda, güey. No mames. Anunciaron un juego de Spider-Man, God of War. No mames. Xbox tiene nada, pero tiene... Existe, güey. Tiene un Game Pass. Tiene Game Pass, güey. No, pero las conferencias, por ejemplo, de Xbox. Sí le habían metido muchas ganas entre 2017 a 2020. Estaban buenas. Bueno, 2019. Porque ya 2020 creo que no hubo por pandemia. No me acuerdo. Y a mí me gustaba por eso. Porque todo mundo volteaba a ver a la industria. Y a ver, seamos sinceros, güey. Se supone que la lógica de las empresas grandes en ese sentido. Es que, a ver, ¿por qué voy a hacer yo un evento donde yo muestre mis propuestas, pero Xbox muestra las suyas? Y la gente va a voltear a ver las de ellos y no las mías. Y es de, pues no, porque así no funciona, güey. O sea, se supone que... De hecho, eso nunca había afectado para nada. Se supone que lo que ahorita quieren es un evento propio que mande el foco totalmente hacia ellos. Pero en mi opinión no es lo mismo, güey. Porque si antes podías hacer que también los fanáticos de Nintendo y Xbox voltearan por curiosidad. Ahorita un fanboy va a ver el contenido de la otra marca. Es como, ah, no voy a ver su evento, güey. Ya luego me entero a ver si me llama la atención, ¿no? Pero la feria te generaba como ese sentimiento de que, güey, todo el mundo está hablando de esto. Quiero enterrarme de todo, güey. Y ahora no. O sea, ahora hay que esperar, ¿no? Digo, y también sabíamos. Eso era lo chingón. Sabíamos que cada junio PlayStation, Xbox y Nintendo iban a presentar algo sí o sí. O sea, ahorita no sabemos cuándo perras PlayStation se le va a prender el foco de anunciar Marvel vs. Spider-Man. No sabemos cuándo Xbox va a hacer otro evento. No sabemos cuándo Nintendo haga un Direct. De vez en cuando dicen, ah, por cierto hay Direct mañana, güey. Vamos a hablar de puro Zelda. Pero eso estaba chido porque hablaban de todo, güey. O sea. Sí. O sea, era una competencia de, yo tengo el anuncio más chingón. Exactamente, güey. Yo tengo el, o sea, era una competencia que creo yo, independientemente de si se hacía sana o no. Era una competencia. Era necesaria. Las competencias siempre te, sí, sí, sí. O sea, está mal que la gente se pelee tanto por las consolas porque es como, güey. Sí, compra la que te alcance y la que a ti te guste y con la que creciste porque en ese momento tu papá nomás tenía por una Play y no por una Xbox. Y ya, cabrón. O sea, sufre, sí, porque no vas a poder jugar los juegos del otro. Pero ya, o sea, no tienes por qué tirarle a Halo si Halo no es lo tuyo. Pues ya, güey, o sea. Se me hacen muy pendejos. Y siempre ha sido así para mí, ¿sabes? O sea, nunca me he peleado por las consolas ni de morro. Que de morro solemos ser una persona totalmente diferente porque no encontramos nuestra madurez. Pero, güey, o sea, siempre se me ha hecho bien pendejo eso de pelear por ver qué consola es mejor. Cuando claramente es PlayStation. ¡Ah! No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es, es, es cabula, es cabula. Cada quien sabrá cuál, cuál consola es. Y antes había una, una competencia muy chida. Muy, muy chida. Ahorita, pues, bueno, digo, ya lo notamos con la compra de Microsoft por Activision. O sea, la competencia sigue ahí. Pero la verdad es que a mí sí se me hace muy, pues, muy mala leche. Muy egoísta de parte de estas empresas que, a ver, su único fin es ganar dinero. Así como que hablar de egoísmo. Sí, sí, sí. Digo, al fin y al cabo ellos siempre van a ver por ellos mismos. Amor por los videojuegos. Normalmente nada más los que desarrollan. Pero los que están hasta arriba es dinero, 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 dinero. Ya. Entonces, pues, lamentablemente, pues, eso es lo que nos tocó vivir. No va a haber E3. A mí me mamaban las conferencias, la cobertura de las E3. Viví 3, si no me equivoco. O sea, coberturas completas. Porque cuando en 2016. ¿Eran anuales? Ajá, eran anuales. Cuando en 2016, cuando nos hicieron Spider-Man, me acuerdo, yo lo vi como fan. Fue la primera vez que vi todas las conferencias enteras. Porque antes solo veía ya los trailers en mi feed de YouTube. Y era como de, ah, no mames. Va a salir este Splinter Cell otra vez, güey. Y era como de, ah, bueno. Pero ya en 2016 dije, pues, ahora me voy a plantar a verlas todas y a cubrirlas para el canal. Y me tocó esa, la de 2017, 2018, etcétera, etcétera. Y luego ya termina en 2020. Fue así como de, ah, pues, es que pandemia, güey. Y luego 2021 lo intentaron otra vez. Estuvo más o menos. Pero ya desde que se salió PlayStation. Sí se notó también que había un vacío ahí importante. Y luego ya se salió Xbox. O sea, no se salieron como tal. Estuvo curioso porque no es que se salieran de la fecha. Sino que tanto ellos como EA hacían sus eventos cerca del E3. Pero, o sea, fuera del recinto. O sea, no eran parte del E3. Pero agarraban la fecha para estar dentro de la conversación, güey. Porque, pues, el E3 hacía que todo el mundo volteara a ver a los videojuegos. Pero hagas de cuenta que Xbox tenía su propio evento. Ya no estaba conectado directamente con el E3. De hecho, hubo periodistas que se quejaban porque... No sé si fue EA o Xbox que seleccionaron un teatro que estaba un poco lejos. Y para estarse transportando de uno a otro pues era un poco molesto. Pero bueno, pues eso fue lo que hicieron. PlayStation de plano se desconectó, creo que desde 2019. Y... Y ya dijeron, ya la chingada, güey. Nosotros vamos a ir a nuestro propio evento. Que era en diciembre. Pero el PlayStation Experience. Pero luego ya no hicieron ese. Y ahora ya no sabemos cuándo verga hacen eventos, güey. De pronto salen a decir, ah, mira, aquí tenemos esto, güey. A ver, para recapitular. Para la gente que está viendo y que a lo mejor le interesa. Tú que estás un poco más especializado en estos temas. ¿Cuál es la conferencia de cada empresa? Xbox tiene el Showcase. Bueno, es que en general se llaman Showcase todos. Depende. En PlayStation depende. Porque tienen uno que se llama Estero Play. Que puede ser de anunciar cositas chiquitas. Muy variadas. Puede ser de VR. Puede ser de Play 4 para Play 5. El Showcase va enfocado como para PlayStation. Así es. Va enfocado como en un tema. Hicieron un Showcase una vez que iba de puro lanzamiento de Play 5. Y ya no han vuelto a hacer otro, güey. Eso es un buen. Nintendo hace Nintendo Direct. Que es cuando hacen también un pequeño evento online. Que de hecho ellos fueron los primeros que lo hicieron. Donde ya sacaron anuncios de todo. Va a haber ports. Va a haber nuevos anuncios de juegos exclusivos de Nintendo. Etcétera, etcétera, etcétera. O cositas que meten en el Nintendo Online. Que yo honestamente nunca lo he pagado. Y PC tenía el suyo. Que era parte del E3. La verdad esos nunca los he aguantado. Porque son luego muy largos y muy técnicos. Y Nintendo tiene otros. Pero, ¿cómo se llaman? Tienen otros que son más pequeños. Igual enfocados en... En una cosa específica. De hecho, hace poquito sacaron uno de Zelda. Creo que también fue un Direct. Es que no sé cómo... Nintendo sí se me hace muy raro cómo los dividen. Según yo son dos diferentes. Ok, ok. Voy a buscarlo para no equivocarme. Digo, sin salirme del tema en lo que buscas. Para no quedarnos calladitos. También llegó a afectar a lo que es la Comic-Con, ¿no? Ay, güey. La Comic-Con no, mames. Eso también... Lo mismo. O sea, de pronto Marvel dijo... Güey, pues, ¿por qué no hacemos mejor nosotros nuestro evento en la D23, güey? Y DC dijo... Güey, ¿por qué no hacemos nuestro DC-Fandom, güey? Y lo mismo. O sea, es de... En vez de que todo el mundo voltee a ver a la industria para que crezcan juntos... Así de... No, yo por mi lado, güey. Yo voy a hacer mi evento. Tú te chingas. Y a mí se me hace muy mal... Güey, de hecho, el último... La última Comic-Con... Donde estuvieron las dos juntas... Creo que fue en 2013, güey. O 2012, no me acuerdo. Me acuerdo... Me acuerdo en 2013... Que anuncian Batman v Superman... Y anuncian Avengers Age of Ultron. Así como de... ¡A la verga, güey! Se vienen con todos estos cabrones. Pero ya a partir de ahí Disney empezó sus propios eventos... Dejó de ir a... A la Comic-Con. De hecho, creo que regresó apenas el año... No sé quién fue. Sí fue el año pasado Marvel o DC. Sí fue una de las dos, güey. Pero no me acuerdo cuál fue el año pasado. Pero no presentó proyectos cinematográficos o sí. Ah, no. Sí, fue Marvel. Porque Marvel presentó la fase 4 y 5, güey. ¿En la Comic-Con? Tuvo conferencia y presentó... Supuestamente las teorías decían... Que había cosas de la fase 5 que se iban a guardar para la D23... Y en la D23 ya no sacaron nada. Pero fue en la Comic-Con que regresó Marvel y presentó la fase 5. Fue donde presentaron Fantastic Four, Secret Wars... De tralá, tralá. Pero Marvel ya llevaba años sin ir a la Comic-Con. O sea, había mucho, mucho tiempo. Sí, de hecho. Nuestra buena noticia es trailer de Black Panther, fase 5, completa, nuevas fechas. Dos nuevas películas de Avengers. Sí. Fue en la Comic-Con. Marvel Comic-Con 2022. Exactamente. Ahí fue. Es que a mí se me hace una tontería y yo siento que van a... Digo, corporativamente lo entiendo. Quisieron hacer su imperio ellos mismos, ¿sabes? Y tiene todo el sentido, vaya. Pero no eres tan vasto para querer abarcar todo, ¿sabes? Y siento que Disney va a voltear con un poco de vergüenza a este tipo de cosas. Digo, ojalá que no. A nadie se le decía el mal. O sea, a Disney sí un poquito. Para que entienda. Pero siento que hacer tu propia plataforma de forma exclusiva. Siento que... Hacer tus propios eventos, como si tuvieras todas las IPs del mundo, güey. O sea, sí, tener Marvel y tener a Disney es algo muy cabrón, güey. O sea, la neta tienes un imperio muy cabrón, pero no lo es todo, hermano. No lo tienes todo como para que te intentes independizar tan cabrón. Y yo siento que por algo volvieron a la Comic Con y por algo ahorita le está yendo como le va a Disney. Yo, digo, tengo el recuerdo así bien hermoso, güey. ¿Te acuerdas cuando solo pagabas Netflix y ya tenías todo, güey? Ahí estaban las películas de Warner, ahí estaban las películas de Disney, güey. Había producciones exclusivas y era todo. Pero ahorita, digo, yo, este... Por un descuento que hay en Mercado Libre, yo pago todo, güey. Pero porque me sale todo a mitad o a menos precio. O sea, el HBO Max pago 50% menos. Ya traigo incluido creo el Disney Plus, ese ya no lo pago. Paramount también. Nada más que Paramount lo cambié para que me cobraran menos porque resulta que solo lo puedo cancelar en la televisión a la que lo compré, güey. Y ese ya en casa de mi mamá. Ah, ok. Puta madre, güey. Si me van a seguir cobrando, por lo menos que me cobren menos. Prime viene con mi plan de internet. Entonces, ese no lo pago. Y, bueno, sí lo pago, pero todavía no... Viene junto con mi internet, pues. ¿Y qué otro más hay? Star no lo pago. Star sí no le hallo. No le hallo realmente lo interesante. Pero a mí la verdad sí me hace muy mala leche, güey. Porque, pues, sí es como de, güey. Es que antes entrabas a Netflix y podías ver algo, güey. O sea, y ahorita ya es de que... O sea, sí hay producciones exclusivas de Netflix muy buenas. Pero que sí se me antoja ver una... La película de Tarzán, güey. De cuando era morro. Pues ahora me tengo que meter a Disney Plus. A Disney Plus. No tengo Disney Plus, güey. Hay que pagar esa mamada, güey. Entonces, órale. Ay, güey. Ahora me dieron ganas de ver la nueva de Batman, güey. No, pues ya no está en Netflix. Ahora hay que meterte a Chevo Max. Que, bueno, por ejemplo, si eres fan de The Office, afortunadamente está en todos lados. Sí, güey. Creo que es la primera serie que está en más de tres o cuatro plataformas, creo. Están en HBO Max. Porque es Peacock. Está en HBO Max. Prime. Netflix creo que también ahorita está. Está en Netflix, se le agregaron. Eh... Cuevana. Ah, no. No es cierto. Eh... Siempre estoy güey. Creo que van cuatro. Creo que van cuatro. Pero sí, creo que vi ese como dato de que era la primer serie en estar en tantas y tantas plataformas. Y digo, güey, pues es The Office, o sea. Pues bata. The Office. Tengo ganas de verla otra vez, güey. Me acabo de ver How I Me You Mother en diciembre. Y ya cuando la terminé, empecé a ver Smallville. De hecho, ya estoy a nada de terminar. Me falta como cinco episodios para terminar de ver Smallville. El otro día vi porque me dijiste lo de Doomsday. Ah, no mames. Qué malo que es, güey. Entonces, me faltan cinco episodios más y soy libre, güey. Ya el chile hasta le hice video ya para quitarme el estrés. Pero... Pero sí, este... Después de eso no sé cuál ver. Estoy pensando si volver a ver The Office. O tengo ganas de ver también Supernatural, güey. Nunca la he visto. Dicen que es muy buena Supernatural. Ah, Supernatural. Entonces, nunca tuve el gusto de ver Supernatural. Chale. Tendría que dejar el Fortnite. Para poder ver tantas series. Güey, te clavaste en Fortnite, ¿verdad, güey? Mucho. Y mira, yo soy de las personas que reconoce sus errores. Cuando ya son muy evidentes. Y cuando a mí me dijeron... Cuando yo empecé a hacer streams y me dijeron que... Que jugara Fortnite. Dije, a ver, lo voy a jugar. Pero entiendan que muy probablemente sea un juego que no es para mí. ¡Chinga, tu madre! Cada que abría stream, ahora ya está jugando Fortnite, güey. Hasta si yo me dije, ya, ya me mame mucho Fortnite. O sea, y juego prácticamente todos los perros días. Por eso, ayer, la verdad. Por eso me desvelé con los causas. Y me dormí como a las 3, 3 y media. Una cosa así. Ok. Está bien. Pero sí me clavé, me clavé mucho en el Fortnite, la verdad. Descubrí que los primera persona me marean, güey. ¿A poco? Sí. Ok. Jugué Back 4 Blood. Y me empecé a marear. Y fue como de, a ver, espérenme. Dejen, ahorita paro tantito. No el stream, pero de jugar. Y platico con ustedes. Y ya estaba yo así. En el centro de la frente. También me estoy mamando porque ya llevo mucho rato sin lentes desde que se me perdieron. Que poca gente se acuerda que yo usaba lentes, pero sí usaba lentes. Ok. Y yo creo que también eso me madrea. Y, bueno, yo por ejemplo, la última vez que me clavé en un juego. Ya tiene rato así de desvelarme. Creo que fue en 2020 cuando empezó la pandemia. A 4 de la mañana, todos los días, jugando Rainbow Sixish o Apex, güey. Entonces. Verga, güey. Verga, güey. Todos los días, güey, con mis compas, güey. Nada más que como ya nos separamos, güey. Ah, verde. Ya no jugamos. Pero no mames, güey. Eran unas pinches desveladotas, güey. Que sácatala, güey. Hasta que ganáramos. Era de, no nos vamos hasta que ganemos. Pero luego ya eran las 4 y, güey, no ganamos ni una. Ya vámonos a dormir. Ah, güey. Alza en los vaso. Ayer es muy triste. Cuando se van todos muy desmotivados. O por lo menos desmoralizados, güey. Sí, güey. Está cabrón. Pero hay veces que sí ganas. Y es de, a huevo. Llámámonos con esta, güey. Para ya no cagarla, güey. Sí, sí, sí. Y de hecho, ayer me pasaron un meme que decía. Ganas, ganas todas, pero pierdes la última. Y está un perrito así de espalda, todo triste. Y luego dice. Pierdes todas, pero ganas la última. Y sale un pato de, con el fondo de Killer Instinct. Supreme Victory. Ah, güey, güey. Sí, man. O sea, la última es la que importa, güey. La última siempre es la que importa, güey. Pero ayer me gustaría grabar esos momentos con todo y micro porque es como... Ahorita en Fortnite hay un pedo que aparece una isla en medio del mapa a mitad de partida. Y esa isla permite que vayas y hagas una bandera que te da un loot especial. Un arma que nosotros le decimos localmente, traen arma alienígena porque tira lásers. Esa arma bajó un chingo, güey. Y todas las que hemos perdido ayer, todos esos cabrones traían esa arma, güey. Y ayer así, güey, de estar batallando con un equipo, traían armas alienígenas. Nos mata, quedamos en segundo y fue como de puta madre. Y todos así callados. ¿Te has de cuenta tú y yo así jugando? Es que diario suenan esas armas. Y el otro. Sí, güey, la neta sí. No mames. Y otro. No, ya que las quiten. Así, güey, ya todos callados. Ya así como que puta. Y ves en tu pantalla segundo lugar y tú. Puta madre. No, pues ya. Buenas noches. Que descansen. Gracias por jugar. Sí, sí, descansen. Esta fue ya la última. Nos vemos mañana. Ánimo. Y ya te vas a decir todo así. Y ya habíamos ganado una, güey. Eso es lo chistoso. Que ya habíamos ganado. Pero no nos vamos conformes hasta como que tú te quieres sentir lleno, güey. Y ya irte a la chingada. Sí, güey. Y cuando no pasa eso es como puta la moral ahí por el piso barriendo. Siente muy feo. Pero sí, andaba, ando muy clavado todavía con el Fortnite. ¿Hay algún día? Algún día ya podemos hacerlo por acá, ¿no? Digo, sería un formato muy diferente que a lo mejor no podríamos hacer en Spotify. Pero podríamos jugar algo mientras platicamos. ¿Sí, man? Y podría entrar como en Wary Podcast, creo yo. No sé. Podríamos hacer algo diferente. Podríamos hacer el intento, güey. Digo, si ahorita que ya no ando tan ocupado y que mis ganas de jugar se revitalizan, podríamos intentarlo. Estaría chido. Va, 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 va. No sé cómo llegamos a este tema, ¿verdad? Pero... No sé, pero mira. Ya, ya llegó el momento. Ya llegó nuestro momento, caballeros. Este, chicos, pequeñas aclaraciones. Me han preguntado mis Patreons qué pedo con el Spotify. Discúlpenos la vida, pero es que ya... Bueno, tú ya trataste de subir un capítulo, pero no sabemos por qué no carga. Y creo que fue en la transición de que cambiara la plataforma. Entonces, ahí puede estar lo raro. Porque me dijiste que de Anchor se volvió algo de Spotify Podcast, una cosa así. Ajá, es que antes era Anchor y de pronto dijeron, No, güey, ah, no es Anchor, ahora es su pendejo Spotify for Forecasters, güey. Me lleva la verdad. Y yo lo veía subido, pero no tenía duración y no tenía peso. Pero yo me acuerdo que lo dejé subiendo. Incluso yo vine, revisé y dije, ah, ya se subió. Pasa, apagar, vámonos. Porque a mí no me deja dormir la luz. Yo me acuerdo perfectamente cómo dije, a la verga, voy a apagar todo porque ya me voy a dormir y no me deja dormir la pinche pantalla. Ya vi que se subió y la apagué. Y ya me fui así tranquilo y pasaron como cuatro o tres días y tú me dijiste, oye, güey, ¿sí subiste? Y yo, sí, aquí lo veo. Pero pues no se subió, aparentemente. Entonces, vamos a checar eso, bandita, porque ya va más de un mes que no hemos subido, eh. No, fuck. Perdón, me disculpo. Entonces, bandilla, vamos a resolverlo. Ténganos paciencia para que nos quieran escuchar en Spotify. De hecho, quería agradecerles porque estoy viendo que los últimos episodios ya tienen más vistas, güey, de lo que normalmente tenían antes. Entonces, ya es como de, ok, ya están llegando a unas 150 personitas, güey, lo cual está muy piolas. Entonces, ahí pueden, ahí escucharnos en Spotify. Y bueno, mi señor Robiberto, ya es hora de largarnos de aquí, güey. Entonces, let's go. Nos vemos la siguiente semana. Posiblemente nos reunamos en Discord de forma privada, pero para el podcast la siguiente semana. La siguiente semana, güey. Entonces, bueno, no iba a decir algo, pero mejor no. Dígalo. Dígalo. No, es que les iba a decir que anden pendientes un día de estos, pero no quiero decir cuándo ni por qué, güey. Entonces, mejor no lo diga. Mejor no digo nada. Y, este, chicos, igual ya hacemos algo la siguiente semana. Nada más les voy a decir eso, ¿ok? O sea, igual ya hacemos algo la siguiente semana. Ya les avisaremos en redes a ver qué tal. Pero, pues, nada. Así que cuídense mucho. Lávenselo. Síganse lavando las manos, manda el COVID. Sigue existiendo, aunque ya no conozcan a nadie que esté infectado. Sigue allá afuera. Síganos dando cubrebocas, güey. Y, pues, ya. Sí. Vamos a la verga. La verdad es que va a venir Andrew Garfield al siguiente What If Podcast. Ya, vámonos. Con eso nos despedimos. Adiós. Joder, oh, joder. Manda, en serio. Queríamos que fuera el 40, pero el 41 ahora sí se viene fuerte. Tenemos sorpresa ahí que queremos hablar y a veces nos ganan las ganas de contar. Y, pues, es eso, es eso. Pero vienen cositas, dirían por ahí. Vienen cositas, Vandy. Ya tenemos ahí algo preparado fuerte para ustedes. Perdemos un mes, pero ganamos otra. Exactamente. Nada más, no queremos cebarlo, por eso mejor no decimos nada. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Solo diré que espero no vengamos solos. Y ya, eso es todo. Nos vemos en la siguiente. Mirense mucho. Hasta la próxima. Besos en su DS. Bye, bye. Bye, bye. Lávenselo. 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 Gracias.